Diferentes sectores de la sociedad son del criterio que las juntas interventoras solamente vienen a empeorar la crisis en las instituciones del Estado, poniendo como ejemplo la situación que enfrenta el Instituto Hondureño de Seguridad Social, al tiempo que advierten que la misma suerte podría correr la estatal eléctrica. Como un parcho nuevo en vestido viejo califican sectores de la sociedad la intervención de instituciones del Estado al argumentar que a la fecha nada ha cambiado en el Seguro Social y entidades intervenidas, y por el contrario la situación empeora al mantener en temor a los empleados. Las juntas interventoras no son más que la manifiesta incapacidad del gobierno para dirigir el país. El Ejecutivo y el país, el gobierno, no se puede intervenir en todos los aspectos. Hay interventoras en ANE, hay interventoras en salud, hay interventoras en todo lo que han podido intervenir. ¿Y qué ha cambiado en beneficio de los intereses del país? Nada. Nada han llegado a hacer. Está intervenido el Seguro Social. Y que me diga alguien, ¿quién ha visto una mejoría en el Seguro Social? En este sentido, el sector empresarial considera que contrario a una solución, la intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica conllevará más problemas para las empresas que aún se mantienen en el país, ya que la única solución es eliminar los contratos que están succionando los recursos de esta institución. Este es el gobierno que va a ser recordado como el gobierno de las interventoras. Aquí, supuestamente, el presidente tiene sus ministros y en las instituciones autónomas tiene sus gerentes y sus juntas directivas. Nada de eso funciona. El ministro de Energía, si es que existe uno, no está resolviendo el problema. El ENE debe desprenderse de esos contratos. Si no, lo que nos vamos a conseguir es que suban las tarifas y a medida que suben las tarifas, menos pueden funcionar las empresas, especialmente las industriales. A la fecha, al menos 12 entidades estatales han sido intervenidas para tratar de sanear sus finanzas. Estas medidas muestran una severa debilidad institucional y la poca confianza que se tiene en los funcionarios nombrados. Con cámaras de Freddy Espinal para Impacto BTV, César Euceda.